hola hola salamu alaikum que tal están espero que estén todos muy bien y bienvenidos un día más conmigo hoy os traigo tripas de cordero es una receta súper rica fácil bonísima así que espero que os guste y vámonos aquí tengo tripas de cordero bien lavadas con agua sal vinagre y limón en una olla lo echamos le echamos un poco de sal lo tapamos y lo dejamos a fuego mínimo durante media hora mientras tanto vamos con las especias voy a necesitar tres dientes de ajo rallado sal una cuchara pequeña de cúrcuma una cuchara bien llena de comino media cuchara de pimienta negra una cuchara bien llena de pimentón y cuando hayan pasado los 30 minutos le añadimos las especias el ajo rallado sal pimientón comino pimienta negra cúrcuma aceite de oliva o de girasol o de lo que más os guste cilantro un vaso de agua vamos a ir moviendo y cerramos bien la olla y lo dejamos a fuego medio durante 45 minutos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está nuestro platito de hoy. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.